Hola, soy Sor Elizabeth Vargas, hija de María Auxiliadora, también panameña. Les saludo desde la Casa María Auxiliadora, Obras Sociales, mejor conocida como Casa de la Virgen, fundada por Sor María Romero en San José, Costa Rica. Y quiero compartirles 10 cosas sobre la Beata María Romero, una de las patronas de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. El amor de Sor María Romero hacia Jesús y María Auxiliadora era tan profundo que a ellos se refería como mi rey y mi reina. Sor María amaba a la iglesia y a ella se entregó por completo, con la firme convicción de que la iglesia tiene una misión que dejar en la historia. Sor María tenía un profundo sentido ecológico, amaba todo lo creado y podría pensarse que los hábitos que tenía sobre ecología eran muy avanzados para la época. También amaba la vida y la familia, por ello trataba de cuidar y potenciar las vocaciones al matrimonio y velar por el cuidado de los miembros de las familias. En la música y en la expresión artística, Sor María encontraba la manera de relacionarse con Dios y también de dar una respuesta de amor a Él. Era una mujer activa, pero también encontraba en la oración y la contemplación ese fuego de amor para realizar su misión. Sor María estaba profundamente enamorada de su vocación como consagrada, como hija de María Auxiliadora, aspecto que fue descubriendo desde niña. Sor María, siendo una mujer nicaragüense, trabajó 46 años en Costa Rica. Amó la interculturalidad, valorando así la riqueza universal de la iglesia. ¿Quieres saber más de ella? Te lo contaremos en este camino de preparación a los días en las diócesis en Costa Rica y hacia la próxima Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. ¡Gracias!